Ahora información de última hora de lo que está ocurriendo en la vía pública, bien hemos dicho que la tolerancia es lo más importante cuando usted se conduce en la vía pública y es precisamente lo que faltó en este momento, porque ocurrió una trifulca que se dio en la avenida Bolívar, específicamente esta trifulca es entre conductores y hasta ayudantes, incluso ayudantes de un bus urbano y taxi. Esto fue en la avenida Bolívar y 22 calle de la zona 1, información que nos traslada a Milcar Montejo, podemos observar acá en la fotografía más que evidente el congestionamiento vehicular que también se produjo, pues intervienen la policía municipal de tránsito de Guatemala y la policía nacional civil en esta trifulca. Han tenido que intervenir tras las alertas de todo el tránsito que se ha desarrollado en este lugar porque afectaron todo el tramo norte al pelear en la vía pública, según información de Danilo Vélez. Pues toda esta información nos la traslada a Milcar Montejo de última hora, porque ocurrió esta trifulca entre los conductores y ayudantes de un bus urbano y taxi, en donde ya está afectando también toda la circulación de vehículos, en este punto específicamente en avenida Bolívar y 22 calle de la zona 1. Los motivos se desconocen por este momento, lo cierto es que tanto la policía nacional civil como la policía municipal de tránsito tuvieron que intervenir para tratar de tranquilizar a las personas involucradas y de normalizar toda esta situación que se está generando en este lugar de la zona 1. Gracias. Gracias.